Este vídeo es una colaboración con Dipinto Diblu servilletas decoradas Hola a todos, bienvenido al Rincón de Ángela Como cada mes os voy a enseñar las novedades de servilletas decoradas que he comprado en Dipinto Diblu Abajo en la cajita de información del vídeo os voy a dejar los datos para que podáis si queréis contactar con ellos También os voy a dejar el enlace a su página Y vamos a ver las servilletas que tienen Deciros que Dipinto Diblu envía a todos los países Así que no tenéis ningún problema por si en vuestro país no la encontráis Ya sabéis que Dipinto Diblu envía a cualquier país Y vamos a comenzar con esta que es así estilo, parece como japonés Con bambú, piedrecitas, las flores estas A ver si puedo abrirla Con un verde pálido muy bonito Verde lima, bueno tiene varios tipos de verde A ver seguimos con esta que es estilo marinero Caballitos de mar, conchas Estrellitas y el fondo blanco que es muy fácil de aplicar Esta que me encantó ahora de cara al verano Es unos colores muy fresquitos, muy veraniegos Además las piñas están muy de moda Así que no me digáis que no está chula, me encanta Y las florecitas estas, los pacíficos Esta que está tan de moda el lettering Con una corona de estas, una rueda de estas de flores Con las palabras con lettering Y aquí los macarrons Esta que tiene unos colores muy bonitos Que es toda así de rositas Parece como si estuvieran pintadas con acuarela Unos colores muy muy chulos, muy bonitos Esta de un paisaje A mi los paisajes me gustan mucho para decorar botellas Esta la veo yo en una botella Además poniendo un fondo azul Es muy fácil de integrar todo el azul Esta la veo yo en una botella Con dos modelos diferentes de faro Esta también de flores Que es muy bonita Me gusta mucho la servilleta así con flor estilo japonés Tiene un diseño así que me recuerda a mí Los cuadros estos que hay de los japoneses Estas no me digáis que no son chulas Me encantaron de niña y de niño A ver si tiene... No, es el mismo diseño Esta que es de flores Varios tipos de flores, de violetas Anda, qué bonita Es diferente Es diferente Todos los cuadritos son diferentes Qué chula Esta no me había yo fijado Fijaros que tiene aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un montón de cuadritos todos diferentes Muy bonita Otra infantil Esta me encantó A ver si hago algo para mi sobrino Que le gustan mucho los cars Y esta con un fondo rojo O naranjita Quedaría muy chula No sé Algo me tengo que inventar para estas servilletas Esta Que también me pareció muy simpática Que son unas tazas de té así Apiladas con animalitos Y unos colores pastelitos Muy bonitas Esta Blanquita Con su mariposa Los pajaritos Las flores Esta es muy sencillita Pero también Es muy mona A ver Esta Esta rosita Que tiene unas flores Muy discretitas Pero con muchos colores Muy bonitas Ya sabéis que las flores Todos los meses Os digo lo mismo Es que me gustan mucho las flores Estas flores son muy chulas Estas son poco Están poco vistas Muy originales Así como en forma de estrella Con unos colores Rosa Malva Esta vintage Yo no suelo utilizar mucho Las servilletas vintage Eso sí que es verdad Me gustan Pero luego no No hago muchos trabajos De este tipo Ay esta me encantó Esta es la galletita De la película Shrek Galletita de jengibre Mira paz en el mundo Que cosa más mona Esto es para una caja de galletas Ideal Más flores Que ya sabéis Que me vuelven loca Las flores Estas parecen amapolas Con unos topitos Así en el fondo Esta me gustó Muchísimo Esta Bueno y esta Es del mismo estilo Pero esta Es que el azul Este me ha encantado Este azul Me vuelve loca Es precioso Esta también es muy mona Tiene un verde así Verde veraniego Verde lima Muy alegre Y a ver si la puedo abrir Se me está resistiendo Veis que mola Que colores más Más vivos Y más alegres Esta la cogí Por mi hija Porque le encantan Los búhos Y me pareció Súper graciosa Este búho Así con los pelillos Tiesos Es una monedilla Este guiñando Tienen así No sé Me pareció Muy muy graciosa Esto tengo que hacerle yo Algo a mi hija Es la loca De los búhos Esta De florecita Muy de verano Estas también Me encantaron Esta con el fondo En color menta Y esta con el fondo En rosita Rosita palo Y son flores De almendro Preciosa Os voy a enseñar Esta ya también Abierta Muy chula Esta Que es de cupcake Con Macarrons Con donuts Con cupcakes En piruletas Esta es para un bote De cocina Un bote reciclado Esta me gustó mucho Pero creo que la cogí El mes pasado No estoy segura Pero me gustó mucho Porque tiene así Un tono como madera Que me gustó muchísimo Cuando la vi Y también Para una cajita Con el Así haciéndole Las Las líneas Como de madera Con un decapado Animalitos Esta para una casita De pájaros Está claro Una casita De pájaros Pintarla en azul Y blanca Y ponerle Esta servilleta Esta también Con unos colores Súper veraniegos Súper fresquito Súper vibrante Muy bonito Los colores Me encantan Esta mariposa También Esta es más estilo Vintage Más mi estilo Con fondos Color crema Violeta La mariposa En azul Esta me gustó mucho Porque la había abierta Y me encantó Es un ramo Así grande Y esta la veo yo Para hacer decoupage En tela En un cojín Esta creo yo Que la voy a utilizar Para eso Tengo que buscar Alguna tela grande Porque La veo en un cojín Ah y esta me la ha pedido Mi hija también Estas son Para hacerle a mi hija Una cajita O algo Porque le gustan mucho Los gatos También Y he cogido esta De gatitos Con flores lavanda Esta Esta que es gatito Ay perrito Que dice mi hija Que tienen unos hojazos Los gatitos Y es verdad Tienen unos Super bonitos Y esta que me pareció Super cookie Con estos tonos En azul Y los gatitos Así en la estantería Bonísimo Otra casita De pájaros Este me he cogido Muchos animalitos Estas también Porque En color negro Quiero hacer Quiero hacer Algún vídeo De decoupage En Sobre fondo negro Y tengo una idea Para hacer Con estas tres Estas tres Que tienen fondo negro Y tengo una idea Para hacer un tutorial Que os va a encantar También He cogido esta De mosaico Que están muy de moda Ahora los mosaicos El mes pasado También cogí Algunas de mosaico Hoy tiene unos colores Los colores Que más me gustan El rosa Y el menta Rosita pálido Rosita más fuerte El verde menta Estas dos También En mis colores Favoritos ¿Veis cómo quedan? Me encanta La combinación Esta De estos dos colores Me gusta muchísimo Ya estamos llegando Al final Las piñas Que están tan de moda Con un fondo blanco Con topitos En color verde De lima Tiene unas piñitas Pequeñas O sea Tres piñas Pequeñas Y una piña Grandota Ahora de cara al verano También los cactus Que están Super de moda Hay que hacer cositas Con cactus Porque lo veo Por todos lados Estas dos Las cogí A ver que se me ocurre Hacer con los cactus Otra cosa también Que está muy de moda Y me encanta Son super graciosas Las llamas También Tenemos servilletas De llamas Que también Nos puede servir Para hacer algún trabajo En scrapbooking O Miss Media No tiene por qué ser Solamente de coupage Podemos utilizarlas Para otras cositas Llegamos A lo que Me encanta Los unicornios He cogido Tres A ver No sé si tres Pero en tres Cuatro modelos De servilletas Con unicornios Empezamos con este Gordito Que es super gracioso Con todos los colores Del arco iris Esta Que es que Una monería Que vamos Me los como Me encantan Estas Que también tienen Son muy bonitos Lo que es un fondo verde Así Un verde Agua verde Y este verde Va a ser un poco complicado De combinarlo Con algo Pero bueno Ya buscaremos la forma Este también Muy clásico Un unicornio Muy clásico Y este Con la velita Que es una monería Y tiene un fondo blanco Con topitos Esto lo veo yo Para un bebé Para una cajita de bebé Para un cumpleaños Monísimo Y llegamos al final He cogido Esta de flamenco Que estamos de cara al verano Y están muy de moda Los flamencos Y esta Que me encantó Me super encantó Esta Que es del tamaño XL Que son de 40x40 Y además La textura esta Que siempre os digo Que parece como tela Esta la veo yo En un bolso de playa Además Tiene la textura Esta gordita Que no Las capas No es necesario Quitarlas Para un necesero Un bolso de playa Es preciosa Y ya Vamos llegando al final Me queda esta Que también es tamaño XL Y es preciosa Con unos tonos Muy muy bonitos La textura Como de tela Y las flores No me digáis Que estos colores No quedan ideales Y ya La última Es esta También tamaño XL Textura de tela Y en colores crema Combinados con rosa Y color violeta Y esto es todo Espero que te haya gustado Ya sabes que tienes Toda la información De como comprar En Dipinto Diblu Y su correo En la cajita De información Del vídeo Debajo Donde pone mostrar más O al lado del vídeo Hay una flechita Clicas en esas flechitas Y estás desde el móvil Y se te habla Toda la información Para que si estás Interesado en comprar No tengas ningún problema Y yo ya Me despido Espero que te hayan gustado Me gustaría que me dejase Ahí en comentarios Que modelo de servilleta Os gusta más Si los cactus Los unicornios Los flamencos Las flores Los animalitos Los mosaicos Decidme Que modelo Os gusta más Y donde Donde la ponéis Donde la vais a aplicar Por ejemplo Pues las náuticas La de paisaje Yo las pongo en botellas Cositas Si me gusta Que me dejéis En comentarios Vuestras ideas Y así me despido Nos vemos En el próximo vídeo Un besito Para todos Y para todas Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!